Fidel Castro en el día, despierto frente al alba y su alegría, que a cuatro voces canta en cuatro mares, capitán de sinsontes y palmares, Fidel Castro saluda al nuevo día, dejando va rumores de herrería por campos vegas y cañamelares, y levantando pueblos escolares que los saludan en la lejanía. Con el atardecer, Fidel regresa al noble libro y a la digna mesa que le valió su estrella cotidiana, y al ponerse el crepúsculo amarillo, Fidel se mete el sol en el bolsillo y le dice a su pueblo, ¡Hasta mañana!